Y cuando podemos determinar la composición, ya no de elementos químicos, sino de compuestos químicos, encontramos amoníaco, metano, agua, aminoácidos, azúcares en el material que conforma los morales. Es decir, si en un principio, cuando se formó la Tierra, cayeron sobre ella materiales de cometas, a través de cometas completos o fragmentos de cometas, muy bien los materiales originales con los cuales se formó la vida en la Tierra, pudieron haber sido provenientes de cometas. Y haber enriquecido la variación, o la variedad, no la variación, sino la variedad, de compuestos químicos que quizá ya se habían formado en la Tierra misma, a partir de los elementos que había en ella en un principio, que eran los mismos, carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, hierro, pobre, manganeso, estrógeno, estrógeno, calcio, barrio, etc. Y formando elementos químicos de manera abiótica, por pura síntesis, catalizada por fuentes de energía, como pueden ser la electricidad de los relámpagos, la luz ultravioleta proveniente del Sol, el calor de las pozas volcánicas, y quizá el calor del decaimiento de elementos reactivos. Todas esas fuentes de energía, digamos, calor, electricidad, luz, pueden haber catalizado la síntesis de las primeras biomoléculas, a partir de las cuales posteriormente se formaron los neocerentes. Por cierto, esto es tema de investigación, porque no sabemos cómo empezaron los primeros seres vivos. Desde hace 60 años, se han podido sintetizar en el laboratorio biomoléculas sin la presencia de organismos. Es más, el primero fue un tanto raro, que fue el experimento de Friedrich Boller, fue el siglo XIX, cuando logra sintetizar urea, a partir de compuestos simples, y sin la presencia de organismos. La única forma de vida que había ahí era Friedrich Boller, haciendo el experimento, pero obtuvo la urea no de su pipí, que era como se tenía hasta entonces, sino la obtuvo de otros compuestos distintos. Ya en la década de los 50s del siglo XX, Stanley Mirren y Harold Uri, en la Universidad de Chicago, logramos sintetizar aminoácidos, azúcares, lípidos, etc., a partir de compuestos todavía más simples que los que usó Boller. También, vamos, los únicos seres vivos ahí eran Stanley Mirren y Harold Uri, pero tampoco obtuvieron los aminoácidos de sus uñas, sino del experimento en la ejecución amoníaco, metano, agua y electricidad. Decíamos, ¿cómo sabemos que estas son o no funciones? Veamos, veamos, la órbita paramónica de ese cometa. Es una para el cometa con órbita elíptica. ¿La trayectoria es función? No, porque para esta X tengo una y dos Ys. Para esta X tengo una y dos Ys. El único punto en el que no tengo dos Ys para una X es en este punto. Pero, por tener estos valores aquí, esta trayectoria elíptica no es una fecha. No. Vamos a ver la siguiente pregunta. Para la órbita elíptica, dije. ¿Qué es una cosa de tercero a la otra? Bueno, la elíptica aquí está. También tampoco. Dos Ys para una X. Dos Ys para una X. Solamente aquí hay una Y para una X, y en este este punto también una Y para una X, pero toda la demás ecuación de la elíptica no es una función. Para la órbita elíptica no es. Para la órbita decíamos, para la órbita no. Tampoco. Para la órbita hipermónica. Para la órbita hipermónica la ecuación no es una función. Como la tracé, déjenme aburrar esta parte de ahí. Sí. Porque para cada X hay una Y. ¿Cierto? Aunque aumenta mucho. Cambia poco X y cambia mucho Y. Pero es la forma de la ecuación en particular. Esta sí es una función. Sí es una función. No es una función. No es una función. ¿Qué características o propiedades tienen las funciones? Ya tienen estos datos. Ya en la clase pasada vimos cómo graficarlos. ¿Cómo no tienen los datos? Ahora hay que graficarlos. ¿Alguien ya los graficó? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Los de la... Revisen, revisen. Vamos a colocar aquí y vamos a describirlo de otra manera. Tenemos uno de los siguientes grupos de datos previos. Lo voy a poner a partir de aquí para luego usar esta parte que está rotando ahora. A ver. Entonces. Uno. Con puro puntito. Uno. Decíamos. Hoy comenzamos los experimentos. El movimiento. Horizontal. Es función. Grafíquenlo. Y me lo mandan. Si quieren, háganlo por equipo. Júntense. Revisan. Y hagan equipos de cuatro personas. Tres o cuatro. Tres o cuatro. No cuatro. Tres o cuatro. Si alguien por cuestiones logísticas le cuesta trabajo al individual. Hacerlo en equipo en el obligatorio. Tres o cuatro. Los jueves. Tres o cuatro. Tres o cuatro. Tres o cuatro. No me contestan ahorita Ya saben cómo tener los datos Trafíquenlos y me los mandan Vamos a pasar a la siguiente Tenemos Decíamos Si no cambia una X O una Y Si una Y o una X Es constante Pero la X o la Y se mueve Ahorita lo vamos a ver No te quiero contestar Evidencia Estamos en ciencia No en magia ni religión Entonces aquí las afirmaciones Tienen que no solamente Que argumentarse Sino que tienen que sostenerse O probarse Con la evidencia De otra manera es retórica nada más Que sería romántico Porque no importa que X Sea una constante Por antiguo Por antiguo Por antiguo Por antiguo Por antiguo Por antiguo Vamos a ver si Si o no es una función Para que sea una función La primera Característica es Que debe ser Una relación entre dos cantidades Y la segunda Y la segunda es Que para cada cantidad De X Si son dos De alas Para meter una Y Pudiera haber Además una Z Pero solo una Z Digamos que Encontramos otra variable Que podría estar relacionada Con esa X Y que podría ser Omega Digamos Y si encontramos Que Omega Se relaciona con X Pero para cada Omega Para cada X Hay dos Omega Entonces ya no es Ya no existe una función Entre Omega y X Si habría función Entre Y y X Entre Z y X Pero no Entre Omega y X Aunque si esté Relacionada de alguna manera Pero no a través De una función Sino a través De otra Descrupción matemática Por ejemplo Una ecuación general ¿Verdad? Hay ecuaciones generales En la naturaleza Que hemos encontrado Que existen Descrito en la naturaleza Y que son funciones Pero hay otras que no Sería interesante Revisando los libros De las disciplinas De física, química, biología Buscar ecuaciones Y tratar de averiguar Si esas ecuaciones Son o no funciones Es decir Podemos Describir la naturaleza Usando lenguaje matemático Lo hizo Darwin Aunque no se dio cuenta Y algunas de esas Descripciones matemáticas Podrán ser ecuaciones Generales Porque aplican Para todo el universo Y otras serán funciones Generales Se aplican Para todo el universo También Hay funciones Particulares Y también hay ecuaciones Particulares ¿Verdad? Es el ¿Cómo vamos armando El conocimiento del mundo Usando estas herramientas? Y no solamente La imaginación Sola simple Que es muy válida Para algunas actividades Humanas Muy útil Para algunas actividades Humanas Pero no para otras Si yo quiero Ayudar a que alguien Se le establezca Reestablezca su estado De salud Porque presenta Alguna patología Será más probable Que lo logre Si uso Las herramientas De la ciencia Que uso Las herramientas De la magia Al menos La experimentación Eso me lo puede demostrar Y si alguien Se toma agua contaminada Y se infecta Con Biblio cólera Y de la cólera Pues por más que rece No se va a curar Será creo que Más Eficiente Si le doy un antibiótico Si le doy tetracifina Es más probable Que se recupere Aquí si nada más De prende una veladora Quizás Lo que sea después Que tengan que prender Otras tres veladoras Entonces Estoy hablando De cuestiones prácticas No estoy Argullendo Que deban O no creer En otras cosas Eso ya es un asunto Totalmente personal Entonces ¿Cuáles son Esas propiedades Que Deben Tener Las funciones Ah Les decíamos Los otros experimentos Los experimentos Estos son Es un experimento Los experimentos Son observaciones El tres Los labios Saltamos aparte Es el crecimiento Humano De En Masa En Embriones Es función Hay que hacer Hay que graficar Cuatro El crecimiento Y aquí voy a abreviar El crecimiento De Infantes Además Este lo tengo En dos partes De Los Embriones Me estoy Saltando Es el A Antes A El crecimiento Antes De los Infantes El crecimiento En talla En este Digamos Talla Loquitud Crecimiento De embriones Loquitud Loquitud De Embriones Expulsión Cinco El crecimiento Está en masa De infantes Expulsión Seis El crecimiento En masa De Digamos Ya no Infantes Sino Niños Y los Niños Llegamos Hasta los Adolescentes Expulsión Siete Crecimiento En talla De Niños O mejor Antes De la Más De La talla De los Niños Hablemos De la Más De las Niñas Más De las Niñas Expulsión La Ocho Y la Nueve Serán El crecimiento Así En talla De Niña Niño Expulsión Y finalmente El crecimiento De las Niñas 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 Expulsión Si Tenemos Tenemos De las Hacienda De las Podría Haber Más El Horizontal Porque Lo hicimos Tres Veces Y si no me equivoco Porque ya vi el video Las tres Veces Hubo Pequeñas Variaciones Entre cada De cada De ellas Pero hay que ver Las Gráficas Cada Uno de Estos Fenómenos Son fenómenos Naturales La caída De las Cosas El crecimiento De los Organismos Son fenómenos Naturales Podemos Encontrar Si son Funciones Luego lo interesante Sería ver Cuáles son Las propiedades De las Funciones Y esas Propiedades Vamos a Comenzar A Enumerarlas De esta Manda Ok Correcto El viernes Pasado Les mencionaba Que Habíamos Tenido Una sesión Chistosa Porque Tomamos el día Para asistir A unas Conferencias A las cuales Creo que Asistir Y entonces Le permití Ponerles En el La página En el grupo De Facebook Estas tres Imágenes Si las vieron Ya van Esa es una ¿Qué es lo que Representa? Abajo a la derecha Vemos unos ejes Cartesianos X y Y Están marcados X y Y Aquí hay una tabla Que en la que También está X y Y En X Dice entrada En Y Dice salida Lo que supone Que Puede haber Podría haber una relación Entre esta X Y esta Y Una relación Descrita Mediante esta Ecuación Por cada X A la que Se le sumarían Dos Por eso Que los hice Al revés Obtendría yo Un valor De Y Es decir Si X vale Uno Y Debería valer Cuanto Uno ¿Será cierto? Si X vale Uno Dos menos uno Da uno Entonces Y Vale uno Si X vale Dos Dos Menos dos Y Vale cero Si X vale Tres Cuanto vale Y Menos uno Es dos Menos tres Da menos uno Si X vale Cero No está en la tabla Pero así está en la gráfica Y vale Si X vale cero Entonces Y vale Dos Acá está Y podemos Suponer Que esta Estos puntos Que estamos Arbitrariamente Asignando Con valores De X Igual a Uno Dos Tres Y cero Dije yo Podríamos Estar unidos A través De una línea Entonces A esto Le llamaríamos Una función Lineal Porque Los puntos De X y Y Se relacionan A través De una línea Que podría ser Una línea Continua Imaginen Que X No vale Uno Ni dos Sino vale Uno Punto cinco Cuánto vale Y Si X vale Uno Punto cinco Y vale Dos Menos Uno Punto cinco Punto cinco Acá está Si X vale Cinco Punto cinco Si X vale Cinco Punto cinco Puedo obtener El valor De Y De dos Maneras Sustituyendo Y X Aquí Como cinco Punto cinco O Interpolando A la Extensión De la Recta De la línea Recta Que yo puedo Trasar De estos Puntos Pero Si yo Puedo Poner Que Los siguientes Van a Continuar Esta Línea recta Porque es lo que me dice Esta Ecuación Esa ecuación Se llama Puse También Esta otra Tenemos otra vez Un par de Ejes Un X Un Y Tenemos Puntos para X Y puntos para Y Entradas en X Entradas y salidas en Y Cuando X Vale Vale Cero Cuanto vale Y Algo Porque no tengo escala Lo que si puedo decir Es que Si X Es Positivo Si los valores de X Están de este lado Los valores de Y Como son Positivos Si los valores de X Son negativos Pueden ser de dos tipos Los valores de Y Positivos Y negativos Por lo cual Necesito Una de dos cosas O las dos Extender Estos puntos Obtener La relación Matemática O la función Que me relaciona A X y Y En este caso Lo que si veo es que Ese grupo de puntos Son una función Con los dos criterios Que hasta ahorita tenemos Podemos decir que Si Porque Son valores Que relacionan A dos cantidades Para una X Aquí tenemos X y Y Y además Para cada punto En X Para cada valor en X Tengo un valor en Y Solamente hay un punto Para cada X Hay una Y Para esta X Está esta Y Para esta X Está esta Y Para esta X Está esta Y ¿Correcto? Entonces esto podría Estar descrito Como una función Y la otra La que pusimos Pues es Es una función Amén